Para que se venga Tigre con Monzón, Monzón, enganche y le pega a Monzón, pégale, Monzón Gol Lazo de Tigre, le pegó de rabón a Monzón, le pegó de rabón a Monzón para que... El chipi y ahora Román, la pisa Román, la masa Román, sigue Román, Román, Román Gol, 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 gol De boca, cuando faltan 6 minutos para terminar el partido, Martín, Martín Con Gonzalo Piovi, sigue Piovi, viene el centro, el pase de Miranda adentro, ahí está, gol, auche Gol, 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 gol ¡Golazo de River! ¡Hedido gol! ¡Recontra golazo Tolo! ¡Qué jugada hermosa viola! ¡Definió el chacho! Ortigosa para Bellucci ¡Veo, veo! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Golazo de Bellucci! ¡El toque de Ortigosa! ¡La definición excelsa de Fernando Bellucci! Lo marca Boiboda Quiere girar para sacar el centro Ahí está Busto Montoya en el área esperando a Capelletti ¡Qué bien le hizo Busto Montoya! ¡Sensacional! Ahí está el empate de Busto Montoya atrás ¡Viene gol! ¡Ribadola! ¡Gol! A ver Reynoso si se despierta Se viene Reynoso con la pelota Menéndez juega el pase ¡Gol! 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 Ayer se despertó Reynoso Y vaya que se despertó Puso una pelota soñada Alfaro Moreno Bochini Solo Ludueña Alfaro Moreno Bochini El Beto para el segundo El Beto, el Beto, el Beto, el Beto ¡Gol! En la elección Vean ustedes como Alfaro Moreno le toca a Bochini Hace la pausa Espera Ahora va a tocar Así Alfaro Moreno le toca con zurda Otra vez devolviendo Bochini de primera se la pone Alfaro Moreno Lo doble Eso bien traverso Lo ve a Riquelme Pégale Román si quiere Riquelme El acomodó Gol de Gaitán Un golazo de Gaitán ¡Gol! 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 De Boca Gran pase de Riquelme Gran definición de Gaitán Boca 5 Con la luz 1 Gaitán Gira Román Tiene Mora La adelantó Mora Este le pega Este le pega Roja le pega ¡No! ¡Qué pelota para Banchioni! ¡Gol! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gol! 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 Con ustedes y el demonio Va para adentro Continúa La chiva ¡Auch! ¡Qué buena pelota! Desde Centurión Bien, ahí está ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí De Racing ¡Gol! De Racing Apareció Centurión Y ahora Apertura para Cubero Ahí la tiene Cubero Juega para Cantero Levantó Canteros Ahí lo tiene Salaté ¡Gol! 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 De Vélez Matos Gran jugada Miren ustedes La jugada de César Delgado Sigue Delgado Va Delgado Atropellado y todo Pero se la lleva Delgado Pablo Sánchez por adentro Estaba detrás de la línea de la pelota 1 a 1 En 24 del segundo tiempo Esta es la definición de una gran jugada de Delgado Que sirve el pase para el gol Márquez Hay cuatro cordobeses Un cuartetazo Allí la pelota venía para Márquez Gran devolución La del toque Cortito Golazo 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 La maestra de Coco Corrida de Advíncula Bailecito incluido Definió bajo Nada pudo hacer el chino De marcar Él inicia la jugada De marcar el segundo gol Con Tilger Otra vez Ríos Ahora Silvera De Lujo Es un golazo Dos a cinco Y eso que no le entró bien Aparece Merentiel García Qué buen pase para Merentiel Gol Gol Del tomba MM Miguel Merentiel Los hijos de Senchicho Serna Que busca la pared Se acomoda Riquelme Le quedó para la zurda Riquelme La pone adentro Riquelme Si no pones Pero gol 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 En pelota Puso el rojo Miguel definición Del pelado Pocque Belgrano Uno a uno Rolfi que le pegó Había rebote en el ene La tiene Insúa Con él está el jugador Liki Gana el pocho Que viene el pocho Que rabo la pilla El pocho Golazo de Montenegro Gol 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 Golazo Lazo de Independiente Para la historia Lo hizo el Rolfi El Rolfi Si lo hizo Daniel Gastón Montenegro Los aplausos también son Y poniéndose de pie Para el pocho Federico Insúa Montenegro dice En 14 minutos Que le está ganando A River Por 1 a 0 Allí está Delgado Este para el viejo Lope Gol Gol Este es el negro Astrada Tengo que explicar todo Y viene el Chacho Para el gol Salva Campanuelo En el tercero Sigue el Chacho Sigue el Chacho Sigue el Chacho Sabiola 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 Cuero 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 Borja Gran combinación Borja Gol 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 De Olimpo De Bahía Blanca Y llegó la más maravillosa música Para la unidad En Tigre Muñequito Matías Jiménez Y recordá que Blanco Tiene 4 Pasó a pura gambeta Fabián Y el Chacho Se lo comió Fontanelo Sigue Fabián Y qué jugador Fabián Y la va a picar Fabián Y marchó ¡Gol! 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 Macallita Macallita Siente no es el mejor gol De la fecha Marcame otro ¡Qué golazo es Oñubel! ¡Baccioni! Jugador espectacular Sensacional Otra vez del logro Fabián Y gana Oñubel Es 12 Gimnasia Es que no se comió El remate cruzado Claro Ah, qué bien que le hizo Coronel Por favor Hermoso Chiche de Coronel ¡Centro! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Aquí se la vas a dar Está esperando Carreño Prefiere jugar con Riquelme Viene para el negro de nuevo Esto es gol de Boca Boca-gol Boca-gol Martínez Que amaga Martínez ¡Gol! 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 ¡Golazo de Boca! ¡Qué definición negro! ¿Qué digo? ¡Gol! ¡Recontra golazo! Mirá esto Bueno, ahí está Insúa Otra vez Insúa Se mueve Gocchini gira Ya se pone de frente Y ve lo que no ven muchos ¡Qué maravilla! El pase a Merlini Que no iba a dejar mano a mano Y cara a cara Ese monzón El que dio a la pelota también Cara a cara Con el arqueo rival La Molina Francisco Pancho La Molina El Papa Otra vez La mamá está arriba Está solo Vela ¿Lo vieron? Lo ven por acá Borgeso Por acá Para Borghelo Y eso vale Borghelo ¡Gol! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Gol de River! ¡Gol! 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 La va tocando Morales hacia la derecha Esperando para el medio Está Falcón Va para Guerrero El colo Barrado Guerrero Es un golazo ¡Gol! 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 De la Academia Gran Asociación Definición Abusa Viene buscando esa pelota Nicolai Que la tiró para Vegetta Está habilitado Está habilitado Enganchó Lo liquida El Lobo Es gol de Vegetta ¡Gol! 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 ¿Cuántas cosas se generan con Olimpo? Dos cabezazos en el área Casi siempre da gol En este caso De José San Pero si además El centro es de Rabona De Cabenagui Es una delicia El Pulga Tiró para Bernardi Le va a quedar a Heredia ¡Gol! 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 ¡Gol!